La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural a través de la Dirección de Gestión, Investigación y Educación Ambiental puso en marcha la capacitación a funcionarios municipales para inducirlos y actualizarlos en el marco normativo relacionado con residuos sólidos, impacto ambiental, áreas naturales protegidas y cambio climático. La capacitación incluye temas importantes en materia de educación ambiental, como la conservación de la biodiversidad, uso sustentable de los bosques, manejo y disposición final de los residuos sólidos, ordenamiento territorial y cambio climático. Hasta el momento han participado 50 servidores públicos de obras públicas, desarrollo urbano, medio ambiente, agricultura, servicios públicos y protección civil de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Osumacinta y Ocosocuautla de Espinosa. Para En Punto de las 8, Noé Juan Farrera. La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las comandancias de la Séptima Región Militar y 31 Zona Militar informa que con esta fecha el Ejército Mexicano realizó actividades de labor social en una institución educativa. Esta importante labor se materializó con la participación de integrantes del Ejército Mexicano realizando diversas labores de limpieza en instalaciones y áreas verdes en la Escuela Primaria Miguel del Toro del municipio de Ixtapa, Chiapas. Mediante estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ratifican su compromiso con el pueblo de México para continuar realizando actividades conjuntas en busca del bienestar de la población. Para En Punto de las 8, Noé Juan Farrera. Como resultado de su experiencia en investigaciones sobre sociedades de cazadores-recolectores, Juan Ignacio Macías Quintero, docente de la Licenciatura de Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, fue invitado a la Universidad de París 1, Panteón Sorbona, a realizar una estancia académica. Considerando que esta prestigiada universidad desarrolla trabajos de investigación en varias partes del mundo, el objetivo de la estancia, explicó, es promover las intenciones de convenios para continuar una relación de colaboraciones e intercambios que benefician a ambas comunidades académicas. Además, imparte un curso a estudiantes de posgrado en Arqueología de las Américas y participa en actividades de investigación junto a colegas de París. Macías Quintero, doctor de Antropología, licenciado y maestro en Arqueología, es parte del equipo internacional de investigadores, que por sus hallazgos en la cueva del Chiquihuiti en Zacatecas, determinó que el ser humano podría haber llegado a América hace 30.000 años y no hace 13.000 a través del Estrecho de Bering. Específicamente, el experto se encarga de analizar con programas informáticos especializados la información recabada en la cueva, con el fin de entender mejor los procesos de ocupación humana, comportamiento cultural y distribución especial. Desde su propia vivencia, aconseja a los estudiantes procurar siempre crear, mantener redes de colaboración con colegas, investigadores e instituciones, ya que de esa manera se fortalecen las perspectivas de desarrollo académico y laboral. Conocedor de varios programas académicos en Arqueología, afirma que el de la UNICACH tiene características particulares que no se encuentran en otras instituciones. Para En Punto de las 8, Noé Juan Farrera. En Punto de las 8, Noé Juan Farrera.